¡Suscríbete! Una noche de luna, ilumina tu cuerpo Seguirás siendo mía, al compás de esta cumbia Y aunque lejos me encuentres, seguirás siendo mía Y aunque lejos me encuentres, seguirás siendo mía Una noche de luna, ilumina tu cuerpo Seguirás siendo mía, al compás de esta cumbia Y aunque lejos me encuentres, seguirás siendo mía Y aunque lejos me encuentres, seguirás siendo mía ¡Ae! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Déjalo, Rigo! ¡Ay, ay, ay, ay! Una noche de luna, ilumina tu cuerpo Seguirás siendo mía, al compás de esta cumbia Y aunque lejos me encuentres, seguirás siendo mía Y aunque lejos me encuentres, seguirás siendo mía Una noche de luna, ilumina tu cuerpo Seguirás siendo mía, al compás de esta cumbia Y aunque lejos me encuentres, seguirás siendo mía Y aunque lejos me encuentres, seguirás siendo mía ¡Aa, ja, 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 ja! ¡Aa! ¡Vamos, Flamencos!